Y las chicas que están por ahí, y chicos solteros, los que tienen el corazón con candado, amarrados con candado. ¿Quién lo tiene amarradito con candado? Vamos a tenerlo, vamos a soltar el corazón esta noche. Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras y que me manipule tus cadenas como siempre juguete cuando puedas. Acuérdame cuando le dije, ya basta de entrar y salir cuando te rasga de mi cuerpo como si fuera mi casa, abrazándomelo todo cuando pasa. Como dice, corazón tomaré medidas con cuidado. Lo siento pero aunque esté enamorado, a partir de hoy para que no me puedan dejar. lastimado, voy a cerrar mi corazón con candado. No sé si me he olvidado, voy a cerrar mi corazón con candado. La llave no sé si me han derretirado, mi corazón con candado. No sé si me han derretirado, mi corazón con candado. Me mantuve en mis parejas, como siempre me vengo en cuanto viera. Ya pasa, te entra y salí cuando te rasga, el cuerpo como si fuera tu casa, alzándolo todo cuando pasa, por eso no haré, me digas con cuidado, lo siento que aunque esté enamorado, a partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado. Voy a cerrar mi corazón con candado, te juro que la convicción se me ha olvidado. Voy a cerrar mi corazón con candado. La llave no se me lo han tirado, mi corazón con candado. ¡Ya pasa! Que me utilices siempre a tu bandera Y me subes en baños como si fuera Un títero muy rico cuando quiera Ya basta Que me piensas, que me uses amor todo Y nunca aproveches más Que sabes que yo miro con tus ojos Por eso tomaré Venidas con cuidado Te juro que esté ignorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con cantar Te juro que la conexión se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cantar La llave no se tiene un lateral Mi corazón con cantar Una combinación perfecta Yo no me voy Yo no me voy Tirando panamé Tirando panamé Mi corazón con cantar Mi corazón con cantar Mi corazón con cantar Tengo la llave Mi corazón con cantar Para mí mi corazón Mi corazón con cantar La bailona llevaré Mi corazón con cantar Mi corazón, mi corazón Mi corazón con cantar Mi corazón con cantar Mi corazón con cantar Mi corazón con cantar ¡Lindo!